Buenos días, ¿cómo están? Ya he subido bastante, lo que pasa que llegaron los señores a cargar grava y se dirigieron hacia mí, uno venía atrás de mí, pues no sé, no sé lo que quería pensé que me iba a llamar la atención porque andaba aquí en el volcán, pero no me decía nada, miren, no me decía nada, pero venía atrás, atrás de mí y ya me estaba pues preocupando y no, ya pues yo seguía avanzando y pues él también seguía avanzando y así dije pues ya de vuelta por el otro lado, salgo por el otro lado del volcán, no, y ya último pues como miró que no me alcanzaba, como miró que no me alcanzaba, mira aquí está la grava roja, como miró que no me alcanzaba, pues ya me chifló y me dijo, le dije ¿qué? ¿qué te acerques tanto a la orilla? porque te puedes caer, le dije, sí, gracias, le digo ¿no puedo subir al volcán o qué? y me dice, sí, nada más que quería decirte que no te acerques tanto a la orilla porque te puedes, se puede derrumbar, o sea que me quería dar una indicación, me quería dar una indicación